11 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso a tu conexión matinal y como siempre vamos a tener conversaciones que son necesarias. Octubre es el mes de información y prevención contra el cáncer de mama y se dice, según datos y analistas, una de cada ocho mujeres podría tenerlo alguna vez en su vida. Queremos conversar con la directora ejecutiva del Instituto Natura Avon en Chile, Marcela Ramos, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente cómo desde su marca también están haciendo la diferencia. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y buenos días a todos y todas. Un gusto tenerte y bueno, que nos puedas transparentar un poquito cómo ustedes desde su lugar también buscan abrir conciencia con estas temáticas que son cada vez tan importantes para nosotras, las mujeres y el mundo. Sí, Avon lleva esa causa de ganarle al cáncer de mama hace más de 30 años y lo lleva con tres objetivos, básicamente. Concientizar de la importancia de estar para ellas, para nuestras mamas, informar, brindar información útil y también apoyar el acceso a los exámenes de detección temprana. Y en Chile, hace más de 17 años, estamos con estos tres frentes de actuación. De un lado, con campañas, bueno, este mes de octubre, de hecho, lanzamos la campaña de este año con el título de estar para ellas, para ellas nuestras mamas, que tienen el objetivo justo de eso, de concientizar, de hablar de la responsabilidad y más que de la responsabilidad, del derecho que tenemos todas a cuidar nuestra salud mamaria. Y es que es cierto, pareciera ser que todas las mujeres nos dejamos a último lugar. Primero es prioridad quizás el esposo, mis hijos, mi hija y al último estoy yo, prefiero que todos los demás estén bien y al último chequeo cómo está mi salud. A ustedes, me imagino, les toca muy de cerca porque la mayoría de, me imagino, sus integrantes en los equipos de trabajo son mujeres. ¿Cómo ustedes, desde adentro de su empresa, han tratado de hacer conciencia? Con los colaboradores hacemos un montón de acciones, iniciativas de concientización de la importancia, especialmente de la mamografía, porque es el principal examen hoy para detectar precozmente el cáncer de mama. Octubre es el mes donde estamos ahí con la oficina, haciendo acciones, juegos y todo eso, pero así como la campaña que hacemos hacia afuera, adentro también estamos todo el año hablando del tema, porque el tema del cáncer de mama no es solo en octubre, es a lo largo de todo el año y en nuestro caso las mujeres a lo largo de toda la vida. Y eso que comentabas, como el cuidado, está siempre muy vinculado y asociado a la mujer. A la mujer, en general, en nuestra sociedad, le corresponde este rol de cuidar, cuidar a otros, cuidar a la familia, a los mayores de la familia, a los hijos, a las personas con discapacidad. Y muchas veces en esa tarea de cuidar y en esa idea que tenemos tan internalizada de cuidar a otros, dejamos de lado nuestro propio cuidado, de nuestra propia salud. Y por eso estamos ahí con las campañas, con la clínica móvil, haciendo mamografía a lo largo de todo Chile, para acercar el acceso y también para hablar a lo largo de todo el año de la importancia. Como dijiste, una de cada ocho mujeres pueden tener cáncer de mama a lo largo de su vida, pero nueve de cada diez van a sobrevivir si se detecta precozmente. Y además hay muchos mitos aún, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos acá en Chile, pero ustedes efectivamente están realizando acciones, como el móvil que tú me comentabas, que está disponible en ciertos lugares de nuestro país, realizando mamografías. Muchas personas creen que este es un proceso que duele y si bien tiene una molestia, pero no es doloroso. No, no. Obviamente cada una siente de una manera, hay una incomodidad, obvio, pero es muy rápido. Es un examen que máximo diez minutos está hecho. Y el costo de hacer el examen es infinitamente menor de no detectar el cáncer a tiempo de tratarlo. Y desde los cuarenta años, hay la recomendación, todas debiésemos hacer una vez al año la mamografía. Pero cada caso es un caso. Yo hago desde los treinta y cinco, porque tengo historial familiar. Y cada mujer necesita evaluar con su médico, con su médica, cuál es su situación, porque a veces hay que hacerla antes. Y por qué siempre hacemos tanto hincapié en la mamografía y no hablamos tanto de autoexamen o autoexploración. Porque la efectividad para detectar el cáncer en el estadio inicial, que es el estadio el mejor para que uno pueda detectar y tratarlo, es la mamografía. Como generalmente con la autoexploración y el autoexamen, lo percibimos, lo detectamos ya en un estadio más avanzado. Y ahí los porcentajes y las chances de atravesar esa enfermedad con vida y de una mejor manera ya van disminuyendo. Este año también pasó algo bien particular y yo lo desconocía antes de dar inicio a esta entrevista. Tú me comunicaste que, bueno, el Instituto Avon en su momento también se une a Natura. Y desde ese punto de vista son varias las banderas de lucha que ustedes tienen. Bueno, hacer conciencia efectivamente con lo que pasa en este mes de octubre, con lo que respecta al cáncer de mama. Pero también tienen otras luchas como la concientización, por ejemplo, de lo que sucede dentro de muchos hogares y que es silenciado. Como la violencia de género, por ejemplo. ¿Podríamos nombrar cuáles serían esas banderas de lucha que actualmente ambas empresas o la misma empresa ahora en cuestión tienen? Sí. Este año, de hecho, empezamos a funcionar de manera integrada las dos marcas. Natura, su inversión social se hace en educación desde hace muchos años. Entonces, desde Natura, el Instituto Natura, hasta el año pasado, hacía cargo de la inversión social privada de la marca en educación. En educación pública y en educación de las consultoras y consultores de belleza, de las personas que venden los productos, que en Chile son más de 120.000. Avon, con su marca, llevaba dos causas. Ganarle el cáncer de mama y poner fin a la violencia de género. Entonces, hoy, la Fundación Instituto Natura gestiona estas tres causas. Es educación, salud, cáncer de mama y el tema de la violencia de género y de poner fin a la violencia de género. ¿Por qué también le dan tanta importancia a la educación? Entiendo que ahí también es un rubro que te ha acompañado varias décadas, toda tu vida prácticamente te has dedicado a poder darle información a las personas para hacer conciencia, para despertarles quizá. ¿Por qué es tan importante para ustedes como marca? Como marca la importancia, se basa en una creencia que es imposible lograr una sociedad justa, próspera y menos desigual sin una buena educación, una educación de calidad para todos y todas. Hoy lo que vemos en Chile y en la mayoría o en todos nuestros países de Latinoamérica es que hay mucha desigualdad educativa. Una diferencia enorme entre los aprendizajes de los niños y niñas con mayor poder acceder. Sí, ricos y de las familias más pobres. Es una brecha gigante. Y Chile, de hecho, es el país de la región con la mayor brecha, con la mayor desigualdad entre los aprendizajes de los más ricos y más pobres. Y la evidencia lo demuestra y creemos, de hecho, la empresa, la marca, cree que solo vamos a avanzar como sociedad y lograr una sociedad más justa para todos si logramos mejorar la calidad y el acceso de una educación de calidad a todos y todas. Y es por eso que apoyamos las políticas públicas educativas, porque creemos que la educación es rol del Estado, ofrecer una educación de calidad a todos y todas. Si miramos hoy los resultados y los indicadores, es en la educación pública, obviamente, donde se concentran las personas más vulnerables y también donde están los resultados más descendidos. Y por eso trabajamos apoyando a los gobiernos, apoyando a los estados a ofrecer, a mejorar sus niveles educativos para acercar una educación de calidad, de hecho, a todas las personas del país y así ir acortando esta brecha. Claro que sí, creer en ese poder transformador que tiene la educación y cómo ustedes, bueno, te pregunté, cómo lo hacían internamente con sus colaboradores y colaboradoras, pero también me gustaría conocer cómo ustedes distribuyen esa información a sus clientes, porque hoy uno les encuentra en todas partes, ¿cierto? Los centros comerciales más grandes, ustedes están como Natura, como Avon. ¿Cómo distribuyen esa información directo en tienda, por ejemplo? Hay una línea de productos de Natura que se llama Creer para Ver, que el 100% de las ganancias de la venta de estos productos viene directamente a la fundación. Y son estos recursos que ocupamos para hacer toda esa inversión en educación pública, en educación también de las consultoras. Cuando un cliente, un consumidor o mismo una consultora está con el catálogo, con la revista y hay ahí las páginas de Creer para Ver, siempre está el mensaje que esta marca y estos productos existen para apoyar la mejora de la educación del país. Cuando hay un producto de Creer para Ver en tienda, es lo mismo. Y hemos trabajado principalmente a través de esta red de más de 120.000 personas para que sepan, para que conozcan y para que puedan desde ahí movilizar la venta de estos productos, compartiendo también esta información y este mensaje con sus consumidores, con sus clientes. A mí me impactó un dato que leí en el comunicado Marcela, que tenía relación con que Natura, el primer paso que pusieron en el extranjero fuera de Brasil, digamos su país de origen, fue justamente en Chile. ¿Por qué eligieron a Chile en ese momento? Es una operación que lleva más de 40 años en Chile. De hecho, es la primera fuera de Brasil. Por características de mercado en este entonces, que se evaluó, se estudió en toda la región. Y fue la primera elección venir a Chile. Bueno, hay un tema de cercanía, pero principalmente por las características del mercado, el consumo de cosméticos. De Natura se instaló primero en Chile. Hoy está presente en seis países de la región de Latinoamérica, pero esta exploración de la región fuera de su país de origen empezó por Chile, de hecho. Algo que destaco también cuando he visitado alguna tienda es el contacto directo con el cliente. La compañía que también entregan cada una de, bueno, quienes nos atienden, ¿no? La compañía, bueno, ¿y qué busca? Es un trato bien personal, prácticamente como si fueran amigas de una. Me imagino que eso ha sido parte también de una campaña o de una capacitación que han intentado hacer a cada una de las colaboradoras que ustedes tienen actualmente, ¿no? Eso es más que capacitación. Es parte del ADN de la compañía, de la marca. Ha sido así desde el inicio el tema de las relaciones y del poder de las relaciones y de los vínculos. De hecho, como el eslogan o el gran lema de Natura es el bienestar bien, que significa estar bien con uno mismo y estar bien con el otro. Y eso es central en todas nuestras relaciones, las que hacemos adentro, entre colaboradores, las que hacemos afuera con nuestros proveedores aliados, pero principalmente con nuestros clientes y consumidores. Entonces, todos nosotros que somos parte de esta compañía, desde el primer momento del minuto uno, empieza a tener contacto y obvio a las colaboradoras, a las consultoras de tienda que están trabajando ahí directamente con el consumidor final en atención al público. Desde el primer día reciben toda una formación y una capacitación de la importancia que tiene el cuidado de las relaciones en las dos marcas, en Natura y en Avon. Y eso se ha logrado. Yo creo que también por eso tienen a Clientela tan confiada en la misión, en la visión que también tienen sus marcas. El día de hoy también nos trajeron regalitos, Marcela. Y esto sería parte de la, digamos, la marca, obviamente tal, y de aquellos productos que efectivamente uno puede estar ayudando a todo esto que hacen en realidad, ¿no?, de la campaña con respecto a la mamografía. Diferente de Natura, que tiene una línea exclusiva, Avon elige productos en cada campaña comercial, productos de su portafolio, productos cosméticos. Y en cada campaña, en cada ciclo comercial, son dos o tres productos que están ahí vestidos de la causa. Hay productos que se visten de cáncer de mama, hay productos que se visten de violencia y son las ganancias de estos productos que van a la fundación y que invertimos, de hecho, en el apoyo a estas dos causas. Pero son productos regulares del portafolio. Pueden ser cremas, pueden ser maquillaje, pueden ser diferentes productos. Muchísimas gracias por este detalle, Marcela, y hacemos la invitación a quienes nos están sintonizando a través del 14.1 que pueda conocer más detalles de esta campaña y de lo que continuamente hacen durante todo el año a través de sus redes sociales, que las revisamos a continuación. ¿Qué más podemos encontrar en las redes sociales, Marcela? Ahora, hoy, el día de hoy, en Avon.cl podemos encontrar la campaña Estar para Ellas. El video, las publicaciones de esta campaña que están ahí trayendo, sumando información sobre la importancia, ¿no? Y la responsabilidad y el derecho de cuidar nuestra salud mamaria. Bueno, más allá de todo el tema de productos que siempre van a estar ahí, pero ahora, octubre, hay una presencia fuerte en redes sociales de la campaña Estar para Ellas y el tema del cáncer de mama. Me gustaría destacar esto, justamente la bajada de esta publicación que dice, si es más fácil opinar de ellas que estar para ellas. Hablemos de lo que realmente importa. El cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Es hora de cambiar la conversación. Así es. Queremos agradecerte, Marcela, por este tiempo, por la entrega y obviamente por la calidez y toda la información que nos entregaste. Muchas gracias a ustedes. Y a usted que nos está sintonizando, no se despede del 14.1 porque al regresar de esta pausa comercial llega nuestro numerólogo de Chile, Alejandro Ayun. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.